Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de hoy, 29 de diciembre de 2014. Y, como es habitual, lo hacemos con el punto primero, aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 6 del 10 de 2014, 10 del 11 de 2014 y 1 de diciembre, 1 del 12 de 2014. ¿Alguna observación a las actas? ¿No? Pues las pasamos a votación directamente. ¿Votos a favor? Por unanimidad quedan aprobadas. Me comentaba el señor secretario que tanto el punto segundo como el punto tercero y el cuarto no están dictaminados por ninguna comisión. Entonces, en principio, el punto dos, que es informar el expediente de licencia para el ejercicio de actividad explotación de ganado porcino de cebo en partida de la Sabina, procedería que por parte del Pleno se dictaminara si se está de acuerdo en que se debata y se vote en el orden del día o no. ¿Algún inconveniente? ¿No? Pues, si es así, tiene la palabra el señor secretario. Proposición de la Alcaldía de 23 de diciembre. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Adrián Felipe Molés Mampel, solicitando licencia para el ejercicio de la actividad de explotación de ganado porcino de cebo para 1.250 plazas con emplazamiento en la partida La Sabina de Calanda y resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones. Y considerando, además, el carácter favorable de los informes emitidos por el jefe local de sanidad de Calanda, por la arquitecta técnica municipal y por el veterinario del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, por esta Alcaldía se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar en el sentido de que procede a autorizar la actividad de explotación de ganado porcino de cebo para 1.250 plazas. Jesús, o Manuel Pascual. Haremos una valoración conjunta con el otro punto. Muchas gracias. Alberto, también. Perfecto. Entonces, señor secretario, si lee el dictamen del punto tercero, que también, por lo que dicen los portavoces, lo damos como ratificada su inclusión en el orden del día y pasamos a debatirlo conjuntamente. Proposición de la Alcaldía de 23 de diciembre. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Pablo Colomer García, solicitando licencia para ejercer la actividad de ampliación de una explotación de 50 a 150 vacas nodrizas con emplazamiento en partida a la Sabina de Calanda. Durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones y son favorables los informes emitidos por el jefe local de sanidad de Calanda, la arquitecta técnica municipal y el veterinario del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón. Jesús. Bueno, reiterar un poco la argumentación que damos siempre que hay que informar cualquier clase de actividad, tanto agrícola ganadera como comercial como industrial. Felicitar a estos dos promotores de estas actividades, desearles suerte en su aventura empresarial o ganadera en este caso y también manifestar que a pesar de la coyuntura económica de este país y a pesar de las previsiones que hay para el 2015, de que prácticamente hemos dejado atrás este periodo de crisis, pues felicitar a estas dos personas porque con la que está cayendo pues hacen unas inversiones realmente cuantiosas económicamente para los tiempos que corren. Nada más. Muchas gracias, Jesús. Alberto. Sí. Bueno, por nuestra parte, pues en principio, pues felicitar a estas dos personas por estos dos nuevos proyectos, uno nuevo y otro de ampliación, puesto que viene por la aprobación de los técnicos. Por lo tanto, nosotros felicitar a estas dos personas y, pues bueno, en un momento de esta coyuntura económica, pues que unas personas decidan generar empleo, trabajar por Calanda y generar nuevos puestos de trabajo, pues creo que es como para felicitarse y darles las gracias. Nada más. Gracias, Alberto. Por lo tanto, pues por nuestra parte nos sumamos también a las palabras del portavoz del Grupo del Partido Aragonés y del Partido Popular y les deseamos, en cualquier caso, pues que tengan éxito en estas iniciativas que, como bien han dicho todos, pues lógicamente en estos tiempos difíciles, pero bueno, hay que mirar al futuro y, lógicamente, quienes han decidido dedicarse a la agricultura o a la ganadería, como es este caso, pues hay que adaptarse a los nuevos tiempos y hay que, pues tener las explotaciones en las debidas condiciones, en el caso de la ampliación y en el caso de quien se implanta, por primera vez también en este sector tan difícil como es el de la agricultura, pues desearles que tengan muchos éxitos y que con el esfuerzo y con su trabajo, pues que sean capaces al menos de ganarse un salario digno. Por nuestra parte, lo único que tenemos que hacer es informar el expediente y por las intervenciones que ha habido, pues no tengo ninguna duda que en la votación que vamos a someter ahora van a salir aprobados por unanimidad. Votos a favor, pues, de los puntos segundo y tercero de la orden del día. Por unanimidad de los presentes queda aprobado. Como he dicho al principio, el punto cuarto, aprobar la certificación número 5 de la obra de infraestructura municipal de desarrollo industrial y agrícola la octava separata del tomo tercero, explanación y urbanización, estaría en las mismas condiciones que los dos puntos anteriores, por lo que pido a los portavoces que digan si están de acuerdo en que lo podamos debatir en estos momentos. No hay ningún problema. Pues muchas gracias a los dos y tiene la palabra de nuevo Jesús Javier. Perdón, primero el señor secretario. Proposición de la Alcaldía de 23 de diciembre. Vista la certificación número 5 de la obra Infraestructura Municipal de Desarrollo Industrial y Agrícola, Explanación y Urbanización del Polígono Industrial, que ha sido redactada por el arquitecto don Miguel Ángel Lagén Sanperi y cuyo presupuesto asciende a 491.395 euros, por esta Alcaldía se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la referenciada certificación de obra en los términos en que se presenta redactada. Jesús. Bueno, yo no sé si es por casualidad, pero cada vez que viene una certificación a este Pleno me encuentro con el arquitecto director en algún sitio y este ha sido también el mismo caso. Intercambiamos opiniones tomando un café y realmente pues está bastante satisfecho de la marcha de la obra, va a buen ritmo, se han solucionado problemas que pueden surgir en una obra diariamente, del día al día, y es bastante optimista en poder cerrar en el plazo de febrero la obra. Con lo cual, pues nada, congratularnos de que una obra que en sus inicios, tanto en la adjudicación como en la posterior dirección técnica, han tenido muchos problemas ajenos, bajo mi punto de vista, a este consistorio y a las comisiones informativas, esperando pues que finalicen en febrero y que tengamos pues suelo industrial por si alguien lo requiere. Nada más. Gracias, Jesús. Alberto. Sí, bien, nosotros en este punto, si bien no dudamos ni mucho menos de la capacidad del técnico, como no lo hemos hecho hasta ahora, las cuatro anteriores, en esta quinta certificación nosotros vamos a tomar la decisión de abstenernos en este punto. Y digo de abstenernos, pues porque en la adjudicación de esta empresa, que ya todos sabemos, la empresa contratista, puso dos puntos, catalogaba dos puntos en los cuales esas partidas, que eran concretamente de seguridad, salud y calidad, estaban contempladas, creo recordar que alrededor de 200.000 euros, además, y que decían que se ponían a disposición de este ayuntamiento, lo que vemos en las certificaciones anteriores y en esta misma también, es que a fecha de hoy no aparecen esos importes y lo que sí que no queremos es poner palos en las ruedas, como se dice alguna vez, pero querríamos saber de si estas partidas dónde van a ir, cómo van a ir y cuándo se van a realizar. Entonces, pues simplemente por eso. No queremos votar en contra, porque no dudamos ni mucho menos de la labor del técnico en esta obra, pero sí que nos vamos a abstener, como he dicho, por el motivo que anteriormente he expuesto. Nada más. Bien, gracias Alberto. Me vas a permitir que te diga que no lo entiendo, pero, bueno, tampoco entiendo que sea necesario que yo lo entienda. Quiero decir, no lo entiendo porque la justificación que das para la abstención a mí me parece que no es el momento. Es cierto, y eso lo sabemos todos los concejales de este ayuntamiento, sobre todo los miembros de la mesa de contratación, en la que están representados todos los grupos políticos de este ayuntamiento, que para adjudicar la obra se hizo una abanemación y dentro de esa abanemación había unas mejoras que todas las empresas que participaron en el concurso pudieron ofertar. Algunas lo hicieron, otras no, unas en una cuantía y otras en otra. Todavía no ha llegado el momento, y yo entiendo que eso se tiene que hacer por un procedimiento que está perfectamente reglado y legislado. El director de las obras, al que hacía referencia antes el portavoz del PAR, pues nos tiene que decir si entiende que esas mejoras ofertadas en los capítulos que nos ofertó, que eran el de calidad y salud, seguridad y salud, perdón, pues sí están bien gastadas ahí o no. Y en todo caso, la mesa de contratación y este pleno tendremos que decidir en su día con ese informe del director de las obras y con el informe del secretario interventor, pues lógicamente sí, lo que todo el mundo tiene que tener claro es que si no se ejecutan no las va a cobrar. Yo creo que está meridianamente claro, no creo que el director de la obra certifique algo que no se ha ejecutado, como bien has dicho tú, hasta el momento en esas dos partidas no se ha certificado ni de lejos lo que suponían las mejoras. Por lo tanto, si no se ejecutan las mejoras, no las va a cobrar. Y ya digo, será este pleno y la mesa de contratación en su caso, pero yo creo que este pleno, quien ante los informes que nos presente la dirección de obra y ante los informes del secretario interventor, pues tomaremos la decisión, sí, con esas cuantías de las mejoras que no se van a gastar con toda seguridad en esas dos partidas si hacemos algo o no hacemos algo y si hacemos algo, desde luego, siempre que esté dentro de la más estricta y absoluta legalidad, como hacemos por otra parte siempre desde este equipo de gobierno. Por lo tanto, querer ligar la certificación, que sencillamente lo que dice son unas partidas de obra que se han ejecutado, al menos así dice el director técnico, el director de la obra, si no dudamos de él, pues lo que nos presenta es una certificación de algo que está ejecutado y que, lógicamente, habrá que pagar y, para mí, no guarda ninguna relación con el otro tema. Pero, bueno, en cualquier caso, pues todo es, aunque no lo entienda, lógicamente es una postura muy respetable que el Grupo del Partido Popular tiene derecho a tomar y, pues, en su día ya hablaremos del tema de fondo que parece que es el que les preocupa, que, por cierto, desde el principio se ha hablado en la mesa de contratación, sabes que se habló de ese tema y de cómo se podría solucionar. Lo que pasa es que, bueno, mientras los técnicos no nos planteen la solución, pues yo tampoco he querido llevar el tema a ninguna comisión ni a ningún pleno. En cualquier caso, por mi parte, creo que el tema está suficientemente claro. Personalmente y como alcalde y desde el Grupo Municipal Socialista nos alegramos de que, con todas las vicisitudes que ha tenido la obra, pues finalmente la ejecución se esté llevando a cabo sin ningún tipo de problema, tanto por parte de la empresa adjudicataria como de la nueva dirección de obra, creo que están haciendo un trabajo extraordinario. Y luego ya veremos, cuando entremos en el tema del presupuesto, ya veremos exactamente cómo va la ejecución, qué es lo que se ha ejecutado en el año 2014 y que es lo que nos queda pendiente de ejecutar en el 2015. ¿Alguien quiere tener alguna intervención más? ¿No? Pues pasamos a votar el punto número 4, aprobar la certificación número 5 de la obra Infraestructura Municipal, Desarrollo Industrial y Agrícola. ¿Votos a favor? ¿Seis? ¿Siete? ¿Siete? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Tres. Pues con siete votos a favor y tres abstenciones, queda aprobado. Pasamos al punto quinto del orden del día. En este caso sí está perceptivamente informado por la Comisión de Hacienda, que es aprobar el plan de racionalización del gasto corriente para el ejercicio de 2015. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 19 de diciembre. Visto el plan de racionalización del gasto corriente para el ejercicio 2015, confeccionado por Secretaría e Intervención, considerando que la elaboración y aprobación del citado plan resulta imprescindible para la percepción de subvenciones y ayudas procedentes de la Administración autonómica, considerando que la aplicación del plan contribuirá a lograr una utilización más eficiente de los recursos públicos y a la contención del gasto del Ayuntamiento de Calanda y de sus organismos y entidades dependientes. La Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el plan de racionalización del gasto corriente del Ayuntamiento de Calanda para el ejercicio 2015. Disponer la aplicación del referenciado plan a partir del día 1 de enero de 2015. Jesús. Bueno, decir que estamos ante algo preceptivo que indica el Ministerio de Economía del Estado español, el cual los que estamos en otras administraciones públicas pues también lo hemos aprobado. Y, bueno, realmente el papel lo aguanta todo. Yo, ciertamente, las medidas que se ponen en todas las administraciones pues son un poco de perogrullo, pero lo importante realmente es un ahorro en los gastos corrientes que creo que durante estos tres años anteriores o cuatro en esta legislatura se ha realizado. Es decir, yo me quedo con las realidades, con las realidades creo que ha habido un mayor control en esta legislatura de los gastos. Pues me consta, porque se me ha dicho y lo he constatado, de que realmente ha habido ahorro en el gasto corriente y, por lo tanto, pues incidimos en las realidades y no en los papeles y en los formalismos que nos parecen estupendos, pero que hay que llevarlos a la práctica. Nada más. Gracias. Jesús. Alberto. Sí. Bien, en principio, este plan de racionalización, como bien dice el portavoz del Partido Aragonés, sí que no es un documento que no matiza algo concreto, pero sí que pone de relieve o intenta concienciar a todas las personas, a todos los políticos que tienen responsabilidad en alguna administración, pues que hacer el uso del dinero público pues se tiene que realizar de forma responsable y siempre mirando por el interés de todos los ciudadanos. Por lo tanto, sí que no es algo concreto, que no concretiza nada, pero bueno, sí que pone, como digo, de manifiesto pues esa responsabilidad por parte del personal que gobierna. Así que nosotros en este punto pues vamos a votar con el punto favorable, el apoyo favorable. Muchas gracias. Yo, por nuestra parte, si os parece casi como vamos a debatir a continuación el presupuesto general del Ayuntamiento, yo creo que viene muy al hilo, pues ahí explicaremos un poco cómo han evolucionado las cuentas durante este año 2014 y un poco en el total de la legislatura y qué hemos hecho con la racionalización del gasto en este Ayuntamiento. Entonces, si os parece, pasamos a votar el punto quinto, que es aprobar el plan de racionalización del gasto corriente para el ejercicio de 2015. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobado. Y pasamos al punto sexto del orden del día, aprobar el presupuesto general refundido para el ejercicio 2015. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 19 de diciembre. Se informa a los asistentes acerca del proyecto del presupuesto para el ejercicio 2015, dando cuenta detallada de las partidas que lo integran. Don Esteban Emiliano afirma que en principio nada tiene que objetar al presupuesto. No obstante, su grupo se abstiene posponiendo su pronunciamiento definitivo para la próxima sesión plenaria. Sometido el asunto a votación, se pronuncian a favor don Raúl Campoy, doña Julia Moya y don Jesús Juvierre. Se abstienen doña Olga Ruiz y don Esteban Millán. En consecuencia, la Comisión, por mayoría absoluta del número legal de miembros que la integran, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general refundido para el ejercicio 2015, integrado por el presupuesto municipal y el presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales, que arroja un montante total de 5.040.916,93 euros. Segundo, considerarlo aprobado definitivamente si transcurrido el plazo de 15 días desde su exposición al público, no se hubieran formulado reclamaciones. Tercero, aprobar las bases de ejecución del citado presupuesto que forman parte del expediente. Y cuarto, aprobar la relación de puestos de trabajo y la plantilla de personal que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, personal laboral y eventual y que asimismo integran el expediente del presupuesto. Como estamos hablando del presupuesto refundido, pero sabéis que esto está compuesto por el presupuesto del Ayuntamiento, el Centro Residencial Calanda, el Instituto Municipal de Servicios Sociales y como en nuestro caso el presupuesto del Ayuntamiento lo defenderá Raúl y el del Centro Residencial Calanda nos dirá, aunque ya se debatió en el Instituto, pero bueno, lo digo por si queréis los portavoces hacerlos conjuntamente o hacemos primero uno y después otro, como mejor os parezca. ¿De acuerdo? Jesús. Bueno, a mí, yo, mi intervención va a ser conjunta, quiero decir que el presupuesto del Instituto de Servicios Sociales, pues, en fin, yo en la última comisión no pude estar porque estaba en otro sitio, pero, en fin, lo conozco, lo he revisado, creo que que refleja la realidad. Por lo tanto, voy a hacer mi intervención en cuanto a los dos y mi intervención no se va a centrar en asuntos numéricos, porque ahí está especificado y carecería de, un poco de sentido, repetir cifras que ya vienen en el presupuesto aportado. simplemente voy a hacer referencia a la música política que llevan estos presupuestos, que creo que es lo importante más que las cifras que, lógicamente, su importancia tienen también, ¿no? Pero la filosofía del presupuesto es la que nos interesa a nosotros, digamos, entrever y comentar. A ver, un presupuesto que cierra una legislatura la cual ejecutaremos esta corporación posiblemente alrededor de un 35 o un 40% a lo sumo, hay que mirarlo desde un prisma general de cierre de otros cuatro ejercicios anteriores. A nosotros, particularmente, la música de este presupuesto de cierre de legislatura junto con la de los anteriores no nos suena mal. No nos suena mal ¿por qué? Porque hay una amortización de deuda de 180.000 euros, lo cual deja margen en cuanto a costes de intereses, deja margen para otras inversiones. Se congelan las tasas, se congelan las tasas que más o menos se han venido congelando en toda la legislatura. El impuesto de bienes inmuebles es muy sangrante para la población, pues se ha fraccionado en semestres. Hay una reducción durante este año y los años anteriores de el gasto corriente considerablemente. Y, sin embargo, aparte de estas cuatro notas de esta música que pudiéramos calificar de un tono más liberal, existe también alguna medida de acción social que, en la cual participamos, digamos, activamente, que es el plan social para desempleados. Con estas cinco notas, nuestro grupo realmente poco más tiene que decir. simplemente son propuestas que seguramente si nosotros, si el pueblo de Calanda hubiera decidido que dirigiramos este consistorio, posiblemente, las cinco también integrarían todos nuestros presupuestos. Bien, es verdad que yo en la comisión hice dos observaciones que creo que son importantes y que creo que se debieran de trabajar y así lo haremos dentro de nuestras posibilidades. Porque al fin y al cabo nosotros somos una especie de violinistas de esta orquesta, pero violinistas que intentamos afinar y también tocar en un sentido positivo. Las dos, creo yo, cuestiones que debemos hacer hincapié es en el asunto turístico, que en el asunto turístico tenemos una oportunidad creo que única histórica que es a través del plan de dinamización de la comarca del Bajo Aragón, el plan turístico debemos de trabajarlo, debemos de coordinarlo con la comarca y en la comisión es lo que dije yo que al fin y al cabo pues formalmente se podría haber puesto una partida con cero euros o con cincuenta y luego ir añadiendo o porque realmente yo no sé cómo se va a articular si a través de convenios o con acciones directas etcétera, etcétera. Pero bueno, es un asunto formal que durante un ejercicio se puede modificar. Creo que en este asunto debemos de trabajar. La comarca del Bajo Aragón tiene 300.000 euros este año del plan de dinamización más 60 y pico que han llegado directamente de turismo para señalización, para inversiones y para algún tema más que iremos desarrollando durante la legislación de este próximo año y creo que Calanda debe de aprovecharse de este plan de dinamización. Y luego hay otro punto en el de inversiones que es la rehabilitación o digamos la inversión vía el Estado español de las ruinas del Castillo en el cual se ha presupuestado que el Ministerio de Fomento con el 1% destinado a cultura va a aportar 225.900. Digo, va a aportar previsiblemente si así se resuelve porque de momento creo que solamente se ha solicitado y lo demás se carga a la DGA. Creo que además de la DGA es decir creo que la oportunidad de que de Madrid vengan 225.000 euros a Calanda pero que se condicione a que la DGA aporte 75.000 euros creo que eso se tendría que estudiar también algo detenidamente porque la DGA puede aportar lo que sea o nada pero la comarca a través del plan de dinamización puede aportar algo y luego me da que en este pueblo existen ociosas fundaciones que para un fin tan digamos cultural e histórico como este bien podrían destinar algún dinero también creo aparte de otras entidades bancarias o fundaciones de otro tipo me refiero a la fundación Padre Mindán es decir no voy a dejar en el aire a quien se refiere me refiero a esa fundación que tiene unos recursos económicos extraordinarios y que realmente pues hasta la fecha no sabemos muy bien aparte de el funcionamiento ordinario pues que actividades desarrolla por lo demás y como conclusión vamos a votar a favor del presupuesto último de esta legislatura con el convencimiento de que son unos presupuestos realistas son unos presupuestos acertados y que bien en otras circunstancias económicas podrían ser más expansivos pero ciertamente comprendemos las limitaciones del momento actual nada más gracias gracias jesús alberto buenas otra vez bueno pues nosotros en este punto del orden del día en primer lugar pues agradecer la labor del secretario interventor en el cual tiene mucho que decir en este pues porque es una tarea ardua y que lleva su tiempo por lo tanto mi felicitación al secretario bien yo creo que que hoy 29 de diciembre como ya se realizó el año pasado creo que es una fecha idónea correcta que creo que es justo y de forma responsable en este punto ha actuado este equipo de gobierno pues presentar estos presupuestos pues creo que que es bueno para Calanda y para los calandinos que se hagan en la fecha de hoy en cuanto a los a números pues y que es cierto que hace dos años se corrigió los presupuestos en el cual los ingresos y gastos pues estaban estaban reflejados de forma superflua y del cual pues nosotros ya no denunciamos pero sí que expusimos pues que eran que había que ajustarlos más a la realidad pues porque entendíamos que unos presupuestos tenían que ser acordes con lo que más menos se ejecutaba y era realizable bien aparte de esto pues también este grupo este grupo popular también aprobó junto por unanimidad con los restantes grupos la congelación de las tasas y tributos municipales y a partir de ello pues la realización de este presupuesto que en líneas generales creo que es bueno para Calanda en cuanto al estado de inversiones al anexo de inversiones del 2015 yo ahí sí que quiero hacer pues un pequeño hincapié en el cual me llama mucho me llama la atención y creo que es para estar contentos pues que del presupuesto un millón seiscientos ochenta y cinco mil euros se van a reflejar en inversiones y de ahí sí que quiero poner en valor que gracias al gobierno del partido popular en las distintas administraciones el gobierno central el gobierno regional y la diputación provincial pues nada más y nada menos que aporta a este presupuesto en el valor de un millón trescientos mil euros entonces yo sí que quiero pues agradecer al partido popular que tenga esa diferencia con Calanda y creo que no todos muchos pueblos de la zona o de la comarca pueden decir lo mismo y poniendo un valor también en política que como se ha visto muchas otras veces cuando el ayuntamiento cuando este ayuntamiento y otros ha sido gobernado por distinto grupo político que en el que gobernaban las administraciones las aportaciones eran totalmente diferentes sin ir más lejos este ayuntamiento hace ya muchos años gobernado por el partido popular pues uno de los años gobernado por el partido socialista en el estado central y en el gobierno regional pues recibió la nula cantidad de cero euros por lo tanto en ese sentido sí que agradecer pues al partido popular que haya aportado esa tal cantidad si bien yo creo que lo hará después el señor alcalde pues agradecerá en el mismo modo que estoy haciendo pues al gobierno del PP puesto que si si no fuera por él yo creo que este gobierno este gobierno del partido socialista que está gestionando el ayuntamiento de Calanda pues no podría gobernar y por otro lado pues también también quiero agradecer al equipo de gobierno que haya incluido en el anexo de inversiones las ruinas del castillo en el cual este grupo popular y yo mismo pues hemos promovido en el ministerio sí que es cierto que aún no se sabe si se va a recibir o no pero bueno yo por haberlo incluido y tenerlo en cuenta y ser posible una obra de las que se puedan ejecutar pues ya me doy por satisfecho corregir al portavoz del partido aragonés que dice que viene a través del 1% cultural no es el 1 es el 1,5% cultural y poco más y por lo tanto pues nada recalcar otra vez mi agradecimiento al partido popular en el gobierno con el gobierno central y en el gobierno regional y en la diputación provincial de Teruel y poco más y por lo demás pues nada nosotros vamos a votar a favor porque creemos que estos presupuestos al fin y al cabo son buenos para Calanda y para los calandinos nada más gracias Alberto Raúl buenas noches bueno en primer lugar como han hecho los portavoces de los otros dos grupos quiero agradecer al secretario un año más el trabajo que hace en torno a los presupuestos y además el esfuerzo también por poderlos traer al pleno antes de finalizar el año es decir antes de que empiece el ejercicio para los presupuestos que aprobamos también desde luego agradecer a otro personado a otros funcionarios del ayuntamiento que también participan y colaboran con el secretario en la elaboración del presupuesto agradecimiento también desde luego a los dos grupos de la oposición partido de Aragonés y partido popular por primer lugar por el por el voto favorable a este presupuesto yo creo además que por lo menos no sé si en todos los presupuestos de la legislatura todos han sido aprobados por unanimidad pero eso no estoy seguro en este momento pero sí que creo más firmemente que no ha habido ni un solo voto en contra a ningún presupuesto con lo cual pues bueno es una satisfacción también para el equipo de gobierno y agradecer como decía a los grupos de la oposición y agradecer también las palabras sobre todo de Jesús que yo creo que ha hecho un buen resumen de la situación y del presupuesto me ha parecido muy acertado y también desde luego agradecer las palabras de Alberto a las que me referiré luego más concretamente en el apartado de inversiones voy a hablar del presupuesto municipal del ayuntamiento sin entrar en el del Instituto Municipal de Servicios Sociales que como aunque Jesús ha dicho que las cifras están ahí están en el papel y quizás sean menos importantes pero yo sí que quiero dar alguna pincelada sobre las cifras porque nosotros a fin de cuentas las conocemos pero los ciudadanos pues yo creo que también merecen tener algún dato con el que valorar estamos hablando de un presupuesto como digo el del ayuntamiento de 3.910.585 euros es algo inferior al presupuesto del año anterior pero un presupuesto como también habéis dicho vosotros un presupuesto real como por cierto yo creo que ha sido todos los presupuestos de toda la legislatura creo yo por lo menos todos los años hemos trabajado de la misma manera hemos trabajado en base a la ejecución del año anterior mirando minuciosamente el secretario y nosotros el equipo de gobierno y yo mismo cada una de las partidas como digo muy minuciosamente y viendo a lo largo de todo el año como va la ejecución del presupuesto trimestre a trimestre pues para saber donde tenemos que ajustar y donde vamos bien y donde vamos mal para poder alcanzar unas cifras lo más reales posibles como resultado de este presupuesto real cada año y de estas valoraciones tenemos una situación de superávit que como decía Jesús no ocurría así hasta hace tres años creo recordar tenemos una situación de superávit entre ingresos ordinarios y gasto corriente que lo que nos permite yo creo que lo más positivo de esta circunstancia es que nos permite llevar a cabo inversiones sin tener que recurrir a préstamos ni a ninguna otra operación de crédito simplemente destinando parte de ese superávit en los ingresos a los fondos propios que aporta el ayuntamiento en el capítulo de inversiones por referirme un poco a los ingresos corrientes como también se ha comentado se han congelado las tasas y los impuestos que aprobamos en el último pleno ordinario este año al igual que el año anterior sin haber incrementado ni siquiera el IPC puesto que era un valor prácticamente despreciable y por lo tanto en cuanto a ingresos corrientes en lo referido a tasas e impuestos pues están ajustados en prácticamente quedan similares a los del año pasado porque además se ajustan también con el padrón cuando corresponde sí que quiero remarcar aquí el impuesto de bienes inmuebles que como sabéis se aprobó una rebaja del coeficiente que aplica el ayuntamiento debido a la subida del 13% que nos obliga a bueno o que aplica el Estado y por lo tanto en esa proporción bajamos nosotros el coeficiente del ayuntamiento para que los ciudadanos no sientan en su bolsillo pues este el incremento de este impuesto en cuanto a las transferencias corrientes también muy brevemente pues se prevé una subida del 2,5% en la participación de los tributos del Estado pues bueno también es una buena noticia podría ser al contrario y hay una bajada en las transferencias de la comunidad autónoma pero es debido al hecho de que esta partida incluía el año pasado el FITE si recordáis una parte del FITE para amortizar una operación de tesorería que utilizamos para pagar obra del proyecto de la Fuencialada este año desaparece esa circunstancia y por lo tanto disminuye la partida también las transferencias de la Diputación Provincial hay una rebaja pero porque una parte del plan de concertación municipal ya veremos que va a la parte de inversión y no a gasto corriente por lo tanto se refleja una bajada en esta partida y en cuanto a ingresos patrimoniales pues un poco en la línea de todos los años conforme al padrón del arrendamiento de fincas rústicas pues se elabora el presupuesto además año tras año es bastante ajustado y en cuanto a enajenación de bieners pues con lo que tenemos previsto que tenemos en este momento expedientes iniciados para venta sobre todo de fincas rústicas como decía eso en cuanto al ingreso corriente en gasto corriente señalar en cuanto a gastos de personal en la subida en la partida de las retribuciones al personal funcionario en este caso debido a que vamos a pagar este año el 25% de la paga extra de 2012 igual que el año pasado tuvimos que pagamos tuvimos no pagamos gustosamente al personal laboral este año lo haremos a los funcionarios y en la partida en el capítulo más grande en el de gastos en bienes corrientes y servicios seguimos haciendo un esfuerzo importante en el ahorro yo creo que ha sido muy destacable la evolución de este capítulo a lo largo de la legislatura y además se produce ese ahorro pero no en detrimento de dejar de reparar recalles parques o edificios municipales ni dejar de prestar los servicios habituales que presta el ayuntamiento a los ciudadanos con lo cual pues bueno ahí estamos haciendo un gran trabajo y sobre todo es el alcalde quien a la brigada y a los propios concejales a fuerza de insistir como sabéis yo creo que es parte importante del mérito de la rebaja del gasto en este capítulo la partida 226 de gastos diversos que es esa partida que comentamos cada año que es la que va un poco la mayor parte de actuaciones que se producen desciende este año alrededor de 84.000 euros pero recordar que es porque el año pasado subió la subimos por la celebración de las jornadas nacionales y de las jornadas de la ruta se produjo esa subida finalmente como hemos visto en las liquidaciones de ambas por lo menos que yo recuerdo si hemos visto las dos creo el gasto fue inferior presupuestamos en las jornadas nacionales alrededor de 54.000 euros y finalmente creo que se quedó el gasto en unos 35.000 y si todo va bien como parece que va y además con el trabajo que se está haciendo pues se conseguirá una subvención del gobierno de Aragón para que finalmente el gasto del ayuntamiento sea de cero euros comparándola con el año 2013 que es un año normal entre comillas en el que no hubo ningún evento de este tipo pues la partida desciende igualmente 17.000 euros en las transferencias corrientes se comentó en la comisión la partida de la mancomunidad del Guadalupe-Mezquín desciende porque se divide en dos pasa de además de en transferencias corrientes aparece también una parte en transferencias de capital y lo mismo ocurre en la en la partida de consorcios debido al cambio de ubicación o cambio de partida del dinero que pegamos al consorcio de la agrupación número 7 del vertedero que en este caso iría a las de transferencias de capital a consorcios sino a trabajos realizados por otras empresas mantenemos un año más las subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro es decir a las asociaciones locales culturales y deportivas que en muchos casos incluso es la única subvención que reciben las asociaciones locales mantenemos la partida un año más y mantenemos también o preveemos ojalá no sea así pero preveemos prácticamente tener que transferir a la fundación del centro Buñuel Calanda la misma cantidad que en el ejercicio de 2014 digo que ojalá no sea así porque ojalá llegue dinero por fin de otras administraciones que no hay manera de que quieran apostar por el centro Buñuel a excepción eso sí de la comarca y de Cajarulal de Teruel pero como preveemos que desgraciadamente no será así veremos a ver lo que pasa pues en principio mantenemos la cuantía a aportar al centro Buñuel al final como decía al principio un gasto ingresos confrontando ingresos y gasto corriente tenemos un un superávit de 400.000 euros que principalmente pues lo que demuestra es el el trabajo que se hace en el día a día y que nos facilita como ya decía el la hora de a la hora de hacer las inversiones no tener que que endeudar más al ayuntamiento recurriendo a créditos operaciones de crédito en cuanto a las inversiones pues bueno en el presupuesto se destinan aproximadamente un millón 700.000 euros financiados con subvenciones de otras administraciones con fondos propios del ayuntamiento y con venta de bienes y aquí sí que voy a hacer un poco referencia a lo que decía Alberto de las subvenciones de otras administraciones efectivamente administraciones gobernadas por el Partido Popular la Diputación de Teruel gobierno de Aragón y gobierno de España pero me parece el comentario un poco entiendo que lo hagas lógicamente la realidad es esa el ayuntamiento de Calanda está gobernado por el Partido Socialista y el resto de instituciones por el Partido Popular agradecemos además las subvenciones que nos conceden y el dinero que nos llega pero como no podemos saber qué pasaría en el caso contrario o en el caso en que estuviéramos gobernando estamos aquí gobernando y gobernando las otras administraciones el Partido Socialista pues me parece que no tiene decir que la situación del ayuntamiento no sería la misma presuponer que sería peor yo creo que no tiene ningún sentido porque sería es hablar de algo que desde luego no se sabe con lo cual pues bueno desde luego agradecer al resto de administraciones el dinero que las subvenciones que otorgará el ayuntamiento de Calanda pero no le encuentro el sentido a menospreciar el hecho de que fueran otras administraciones de que las administraciones fueran gobernadas por otros grupos que incluso podrían no ser el Partido Socialista seguimos con el anexo de inversiones la obra fundamental como todos los años es el polígono de la Fuensalada seguimos adelante con el polígono de la Fuensalada recibiremos 743.000 euros del FITO 2012 para obra y 271.000 para destinados a compra de terrenos seguimos apostando lógicamente todos no solamente el equipo de gobierno por el futuro de Calanda invirtiendo y ampliando el polígono de la Fuensalada yo creo que es eso que tenemos es algo que tenemos todos claro continuamos un año más con el plan municipal de empleo que comentaba Jesús Juguierre empezamos en el año 2013 y fueron 9.000 entre 9 y 11.000 no recuerdo la cantidad de dinero que aportó el ayuntamiento de Calanda otro tanto fue aportado por la Diputación de Teruel fueron 9.000 euros este año estamos en 34.000 que sumados a los 11.000 de la Diputación pues yo creo que suman una buena cantidad para seguir adelante con este plan que en 2014 ha dado trabajo a 39 personas personas que lo necesitan como sabéis no hace falta volver a explicar que se ofrece lógicamente el trabajo a las personas que más lo necesitan conforme a lo que nos marca el servicio social de base o la comarca en este caso los servicios sociales de la comarca y que además nos sirve también además de para ayudar a estas palabras a estas personas más desfavorecidas a estas familias pues también para hacer pequeñas actuaciones en el municipio seguimos también adelante con el plan municipal de obras y servicios con 55.000 euros que también nos sirve para reactivar la economía la economía del sector en la medida de nuestras posibilidades lógicamente del sector de la construcción local y además hacer también pequeñas actuaciones pequeñas inversiones en la localidad para el plan de inversiones financieramente sostenibles van destinados 113.000 euros que aporta la diputación provincial y para caminos para este año pues 25.000 euros que yo creo que más o menos es lo que se viene gastando en los últimos años y por último en cuanto a las ruinas del castillo que está presupuestado 101.200 euros 225.900 vienen del ministerio de fomento también quiero aprovechar para agradecer a Alberto la parte de culpa entre comillas que tiene en que podamos poner encima de la mesa este proyecto está solicitada la subvención esperemos que al final no sea concedida y decir que como tal y como dijimos en la comisión nuestra intención es no llevar a cabo la obra por lo menos este año si el resto los 75.300 euros los tiene que poner íntegramente el ayuntamiento creemos que esa cantidad de dinero pues puede ser más importante gastarla en otras actuaciones que en un momento dado puedan surgir sí que es verdad que también será lo que comentaba Jesús en la comisión ya ha dicho aquí que si vía DGA vía comarca a través del plan de innovación turística u otras administraciones conseguimos y tenemos que trabajar para conseguirlo de que llegue esa cantidad pues lógicamente tendremos que el proyecto está encima de la mesa y se haga desde luego quizás comentaba comentaba Jesús en la comisión que a lo mejor si no son 75.300 pues si al final el ayuntamiento lo que se le quedaría poner fuera pues no sé no sé si dijiste 10.000 o la cantidad que sea pues bueno pues a lo mejor hay que estudiarlo como tú decías estudiarlo de nuevo y ver a ver lo que se hace pero en principio nuestra posición es que esos 75.300 euros sean aportados vía subvención por otras administraciones ya no entro en el tema de la fundación Manuel Mindán ya no me atrevo a entrar ahí y ya por terminar pues en este último presupuesto de la legislatura pues decir que mantenemos el equipo de gobierno el compromiso con los ciudadanos el que hemos renovado año a año hemos manteniendo el ayuntamiento saneado y además en bastantes mejores circunstancias económicas que al inicio de la legislatura y con cuatro puntos yo creo que fundamentales que es el equilibrio entre el ingreso ordinario y el gasto corriente del que ya me he referido derivado de eso también sin aumentar la carga financiera del ayuntamiento sin aumentar el endeudamiento pagando que no se ha dicho pero es importante yo creo también conseguir que hemos conseguido pagar todas las facturas a 30 días con lo cual en primer lugar se consigue que puedan trabajar mejor y como además tienen que hacer las empresas y los proveedores del ayuntamiento que en muchísimos casos no sé qué porcentaje pero seguro que en su mayoría son empresas y comercios locales y además eso demuestra también la liquidez del ayuntamiento en 30 días se pueden pagar todas las facturas y eso lo único que significa es que hay dinero para hacerlo y por último pues también con el compromiso de priorizar en obras cercanas ya se ha dicho también que no estamos en tiempos de grandes obras sí que es verdad sí que es verdad que quizás yo quiero ser optimista y con los números que tenemos encima de la mesa y con los balances entre ingresos y gastos corrientes sí que es verdad que quizás en el 2016 sea a mejor momento de empezar a sacar proyectos que tenemos guardados que por desgracia no han podido salir adelante pero es posible que el año que viene pueda ser así y como decía obras cercanas al ciudadano pero sin olvidarnos desde luego y con la excepción del polígono de la Fuenzalada que es el futuro del empleo seguro de Calanda nada más gracias muchas gracias Raúl Juli quieres decir algo de la residencia buenas noches pues en principio agradecer el voto favorable del partido aragonés este presupuesto lo miramos en la Junta del Instituto Municipal de Servicios Sociales hace tres semanas aproximadamente lo aprobamos a excepción del voto del Partido Popular que en ese momento fue de abstención no sé exactamente lo que va a hacer y simplemente recalcar no quiero dar cifras una por una porque todos lo tenemos todos lo hemos visto pero sí que no me gustaría dejar de no sé de resaltar que este presupuesto no es un presupuesto baladín no es un presupuesto sin importancia es un presupuesto de mucha importancia ¿por qué? porque el montante es de 1.130.000 euros el del ayuntamiento 3.900.000 euros el próximo 2 de enero hará nueve años desde que nos trasladamos al centro residencial Calanda era un proyecto difícil que lo he comentado en varias ocasiones en aquel momento el equipo de gobierno que había entonces lo apoyamos hemos trabajado mucho también nos encontramos con muchas dificultades en aquellos momentos con el Partido Popular porque no apostaba por ello decía que las personas asistidas bueno pues no sé cómo decirlo para que no se sorte muy violento pero que no no era un buen proyecto yo creo que después de nueve años creo que nos tendrían que dar la razón como así es el presupuesto como digo es 1.130.000 euros y lo más importante es que las personas asistidas están bien atendidas y que 40 personas en su mayoría mujeres tienen un puesto de trabajo en la localidad con lo que ello significa del asentamiento de la población decirte Alberto que no estoy nada de acuerdo con tu afirmación tan rotunda si en el Partido Popular este equipo de gobierno no podría gobernar pues teniéndonos a este presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales decirte que cuando comenzamos en el 2006 teníamos 24 plazas concertadas con el gobierno del Partido Popular tenemos 10 ¿qué quiere decir esto? que nos damos vida sin el Partido Popular y lo que más me duele de todo esto es que hay muchas familias que nunca podrán tener acceso a una plaza en la residencia por el Partido Popular nada más muchas gracias gracias Juli ¿alguien quiere volver a intervenir? Alberto Alberto perdona si te parece por seguir el orden damos la palabra a Jesús bueno yo yo solamente iba a decir una cosa cuando porque ya lo he oído en muchos de estos debates cuando decimos el anterior gobierno del PSOE o del PP o viceversa apoyaba o no apoyaba o dejaba o dejaba de apoyar hay que recordar que ambos gobiernos estaba el par también no no yo digo en el debate general que siempre surge pues el apoyo del Partido Popular o del PSOE antes o tal recordar que los gobiernos autonómicos tanto en el de ahora como los nueve años de Marcelino Iglesias el Partido Aragones formaba parte de los gobiernos entonces simplemente esa puntualización gracias Jesús Alberto si yo bueno por contestar por partes simplemente una afirmación a Raúl en el cual que dice en el cual comentaba que los presupuestos de año tras año eran conforme a la ejecución del mismo yo le digo que en el primer año de esta legislatura si a grosso modo creo recordar que era un presupuesto de unos 8 millones sí que es cierto que venía del plan Miner X dinero que al final no llegó pero bueno ese mismo dinero tampoco había llegado el año de antes por lo tanto estábamos hablando de un presupuesto que estaba inflado en torno a un 60 o 65% que estaba contemplado y que no se había ejecutado por lo tanto sí que es cierto que esto se cambió y creo que con buen criterio y por lo tanto pues nada más conforme a Juli quizás a lo mejor al principio no lo he dicho pero como íbamos a debatirlo conjuntamente con el presupuesto con el presupuesto de este ayuntamiento y el presupuesto del Instituto Municipal decir que nuestro voto es favorable por lo tanto y nada más en principio así que muy bien pues muchas gracias a todos me vais a permitir que en este pleno aprobando el último presupuesto de la legislatura pues un poco al hilo de lo que ha comentado el portavoz del par pues haga un resumen de cómo han ido las cosas en los cuatro años me parece que es importante que tengamos todos la información aunque por las intervenciones que ha habido pues yo creo que es así ¿no? en principio quiero agradecer la intervención del portavoz del partido aragonés con el que como él muy bien ha dicho hemos compartido responsabilidades en Calanda y en Aragón en anteriores gobiernos y estoy totalmente de acuerdo con ese discurso que ha hecho de que la música le suena bien yo me lo creo creo que es así porque coincidimos en muchas cosas él ha hablado que son unos violinistas pero bueno yo le diría que no son unos violinistas que tocan por libre sino que de alguna forma están incorporados en la orquesta en el equipo de gobiernos han sido por lo menos para mí una parte fundamental de la orquesta ¿no? y de y de cómo han ido de cómo han ido las cosas creo coincido también con él y ojalá sea una realidad que el plan de innovación turística que tiene que ser importantísimo para la comarca del Bajo Aragón pues a Calanda como parte importante de esa comarca también nos tiene que que servir para dinamizar el turismo creo que el turismo no solo en Calanda que lo tenemos muy centrado en los días de nuestra Semana Santa y poco más pues tiene muchas posibilidades para llegar a ser un sector no digo que aporte el 50% del PIB pero que sí que sea un apoyo para otros tipos de actividades sea un complemento y creo que ese plan de dinamización pues va a venir muy bien en ese sentido en cuanto a lo del Castillo de Calanda pues a ver nosotros esto sirve tanto para el PAR como el PP yo supongo que en la Comisión de Hacienda lo valoraréis yo no pude asistir a nosotros lo solicitamos nosotros al principio de esta legislatura desde el equipo de gobierno se solicitó al Ministerio de Fomento que nos financiara en principio solicitamos que nos financiaran la reforma de la Casa de Cultura para ser honestos y nos contestaron que la Casa de Cultura no podía ser porque en el 1% o en el 1,5% que ha dicho Alberto solamente entran aquellos bienes que están catalogados bienes de interés cultural con la máxima digamos catalogación el único bien de interés cultural que hay en el término municipal de Calanda en estos momentos es el Castillo las ruinas de nuestro Castillo Calatravo de la encomienda de Calatrava aunque probablemente si se llegara a investigar pues tendría orígenes supongo que árabes y no sé si anteriores pero como mínimo árabes y por lo tanto para nosotros es una cosa muy importante pero claro la situación económica es lo que ha cambiado entonces tal como está el Ayuntamiento de Calanda que ahora os lo explicaré con cifras no son puntos de vista sino son cifras pues lo podríamos hacer pero entendemos que con la que está cayendo con las necesidades que tienen los ciudadanos pues no sabemos hasta qué punto se entendería bien que el Ayuntamiento de Calanda pusiéramos 75.000 euros que es una parte pequeña de los 300.000 que más o menos puede costar la adecuación y que esas ruinas sean visitables y se puedan turísticamente también pues ser un atractivo de Calanda pues ya digo entendemos que en principio nos gustaría destinar esos 75.000 euros a otras de las cosas que estamos haciendo y que están funcionando bien en Calanda bienvenido sea si yo creo que con este tema lo que tenemos que hacer es esperar a ver si finalmente el gobierno central nos concede la subvención porque de momento la hemos solicitado yo creo que por la información que nos transmite Alberto la cosa tiene posibilidades pero lógicamente vamos a esperar a ver si finalmente nos conceden la subvención y una vez tengamos ya la subvención en firme pues ya miraremos a ver o a la vez intentaremos que el gobierno de Aragón a ver si podemos arrancarle algún compromiso entre todos y si no pues si la comarca y el plan de dinamización turística está dispuesta entiende que dentro del plan de dinamización de la comarca pues puede eso encajar pues lógicamente por nuestra parte de luego no quedará si el ayuntamiento y si estamos todos de acuerdo pues destinamos 25, 30, 40 mil euros para esa cuestión que a mí insisto me sigue pareciendo interesante y además creo que es creo que es interesante volviendo a lo de las orquestas bueno había un había un entrenador de fútbol que decía que en las orquestas tenía que haber pues los violinistas los de la trompeta pero también eran necesarios los del bombo tiene que haber uno que lleve el bombo y yo personalmente pues con el Partido Popular el problema que tengo es que no me acabo de creer el discurso o sea yo que veo lo que está haciendo el Partido Popular en el gobierno de Aragón y en el gobierno de España pues yo no me puedo creer y no es que dude de vosotros ya sabéis que Dios me libre pero no me puedo creer que si el Partido Popular tuviera mayoría en el ayuntamiento de Calanda hiciera estos presupuestos ni los que hemos hecho en toda la legislatura no me lo puedo creer porque en todo caso eso sería dar la razón a esos que dicen con los que estoy de acuerdo que PP igual PSOE y vamos nada más lejos de la realidad yo creo sinceramente que no haríais ni por asumo ni gastaríais los dineros de la forma que los gastamos nosotros sencillamente porque además me parece que es lo más normal del mundo porque si no aquí ya nos podemos llegar todos a confundir y ya digo es que por mucha diferencia que haya entre vosotros y vuestros correligionarios de Zaragoza y de Madrid pues chico ellos no están haciendo en esos respectivos gobiernos ni de lejos lo que hacen lo que nosotros hacemos aquí yo no estoy de acuerdo en que el Partido Popular nos dé nada el Partido Popular no tiene nada vamos tiene no sé si tiene o no tiene eso ya tampoco es problema mío en esas cajas B y en esas cosas que funcionan por ahí pero el Partido Popular al pueblo de Calanda no nos da ni 50 céntimos de euro ni un céntimo de nada nos lo dan las instituciones faltaría más faltaría más que la Diputación Provincial de Teruel al cuarto pueblo del número de habitantes de la provincia no nos diera nada y lo que nos da no lo da por obligación porque el plan de concertación sencillamente se reparte matemáticamente en función de unos parámetros que han aprobado en la Diputación ya sólo faltaría que la presidenta del Partido Popular de Teruel dijera esto de Calanda ni un euro porque son del PSOE el Partido Popular ni el PSOE ni el PAR no tenemos un euro en las instituciones el dinero es de los ciudadanos a través de sus impuestos y tenemos derecho tenemos derecho los calandinos y el resto de los municipios a que primero tenemos derecho a que se nos diera una financiación de verdad y no tener que depender pues lo de que si graciosamente quien gobierna te quiere dar o no eso ya para empezar los ayuntamientos tendríamos que tener y necesitamos una ley de financiación que sea de verdad una ley de financiación y que no necesitemos gracias de nadie pero en todo caso insisto quien da el apoyo al pueblo de Calanda al ayuntamiento de Calanda son las instituciones gobernadas por el PP a veces gobernadas por el PSOE a veces gobernadas por el PP y el PAR a veces gobernadas por el PSOE y el PAR a veces o por las diferentes coaliciones que haya de gobierno los partidos políticos nada de nada bueno lo que a mí realmente me parece importante y tengo de decir voy a pecar de falsa modestia a estas alturas estoy super satisfecho de la gestión que hemos sido capaces de hacer todos pero me vais a permitir que fundamentalmente el equipo de gobierno del PSOE y con la colaboración inestimable como decía antes del partido aragonés tengo aquí las liquidaciones de los presupuestos de los años 2011 2012 perdón sí 2011 2012 y 2013 la de 2014 todavía no la tenemos cerrada al último céntimo en el año 2011 y quiero decir que vamos que estamos más satisfechos si cabe porque nos hemos superado a nosotros mismos el ayuntamiento de Calanda ha estado desde que goberna el PSOE en una situación económica sabéis que lo hemos dicho siempre envidiable las cifras lo dicen pero es que como digo nos hemos superado a nosotros mismos en el 2013 perdón 11 liquidación del presupuesto o sea esto son no a valorar de gasto corriente ni de ingreso corriente ingresos y gastos 2.450.583.75 euros de ingresos y unos gastos de 2.579.479.16 eso es la liquidación del presupuesto que normalmente no se hace mucho caso no sé por qué pero que es mucho más importante para mí que el presupuesto el presupuesto aquí podemos presuponer que va a pasar lo que sea pero al final pasa lo que dice la liquidación bueno pues en el 2011 teníamos un menos 128.895.41 euros en el 2012 liquidación del presupuesto de 2012 ingresos 3.040.847.90 y gastos 2.895.710.62 hemos pasado de menos 128 a más 145.137.28 euros pero si por si fuera poco todo esto en el 2013 que si esto es el último presupuesto cerrado tuvimos unos ingresos por valor de 3.361.968.34 euros y unos gastos de 2.976.604 euros o sea tenemos una diferencia entre ingresos y gastos no entre ingresos corrientes y gasto corriente ni superávit pero una diferencia lo que hemos ingresado realmente en el año 2013 han sido 3.361.968.34 se pueden contar y lo que hemos gastado lo que hemos pagado 2.976.604 más 385.364.3 euros de diferencia a favor por lo tanto creo que pues el esfuerzo que hemos hecho fundamentalmente los concejales del equipo de gobierno los funcionarios del ayuntamiento el personal de la brigada de obras y de todos los servicios que desde que llegué a la alcaldía no he hecho otra cosa que diariamente decirles ojo cuidado hasta aquí llegamos de aquí no nos pasamos insisto teniendo en cuenta que estábamos en muy buenas condiciones porque habíamos gobernado nosotros ocho años anteriores y las cuentas como veréis también al final así son pero bueno si pasamos ahora ya me refiero a los informes económicos financieros que supongo que os leéis todos concejales que el secretario nos hace ajuntando a cada uno de los presupuestos que aprobamos en el 2011 ingresos ordinarios de la Ayuntamiento de Galanda 2.331.923 euros gastos ordinarios 2.331.923 exactamente lo mismo y aún así tuvimos que poner una operación de crédito que finalmente no se formalizó pero que la pusimos en el presupuesto a poderlo cuadrar de 140.000 euros teníamos una deuda viva nos préstamos de 933.816 con 27 euros y la carga financiera lo que debíamos amortizar y pagar de intereses eran 230.346,58 euros el 9,09% de nuestro presupuesto de nuestros ingresos ordinarios podía leeros la redacción del 2012 el 2013 el 2014 sabéis que en el 2012 tuvimos un pequeño problema que lo resolvimos muy bien en este Ayuntamiento eso es cierto se nos obligó a pagar a los proveedores y hacer un plan de ajuste que decidimos no hacer y que hemos hecho pero no por la vía de la obligación sino por la vía del convencimiento como estáis viendo pero eso supuso que nos recortaron el 50% de los ingresos que de Madrid nos vienen del fondo local y tuvimos que hacer una operación de crédito para ello por lo tanto el endeudamiento se nos fue en 2013 a 1.113.728,53 euros eran los préstamos vivos que teníamos en 2013 ya digo por causa de ese pago a proveedores la carga financiera no obstante había bajado en dineros eran 215.981 frente a los 230.000 pero en porcentaje había subido del 909 al 940 llegamos al 2014 y por primera vez en la historia que yo recuerde y sabéis que fui concejal de este Ayuntamiento por primera vez en el año 83 creo que no había pasado nunca hasta el año 2014 tenemos unos ingresos ordinarios ahora sí estamos hablando no de ingresos reales sino de los que se consideran según las leyes ingresos ordinarios 2.871.145 euros y unos gastos de 2.117.068 por lo tanto Podemos destinaría del presupuesto de los ingresos ordinarios 187.053 euros por primera vez a pagar a financiar la inversión esto en el Ayuntamiento de Granada siempre siempre iba a cargo de un préstamo que se sacaba y que íbamos pagando en todos los presupuestos anteriores el secretario en su informe decía el resultado de todo ello es un ajustado equilibrio y ponía entre paréntesis que ya constituye una constante en el devenir económico de esta corporación o sea histórico entre ingresos ordinarios y gastos corrientes que no permite desviar recursos ordinarios para financiar inversiones y que por tanto obliga a financiar mediante crédito aquellas inversiones que no cuenten con subvención suficiente o que no puedan costearse por otras fuentes venta de fincas contribuciones especiales etcétera pues eso pasó en el 2011 en el 2012 y deja de pasar en el 2013 gracias en este caso a una subvención del IAF que también en esto me voy a detener en el momento por lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular el Partido Popular no nos ha dado ni un céntimo el gobierno el gobierno del señor Rajoy la primera decisión que tomo no se me olvidará en mi vida era el día de Nochevieja de 2011 que me dio la Nochevieja bien dada se cargó el plan Miner de una tacada el Ayuntamiento de Granda solamente esperábamos 3 millones de euros de ese plan para seguir financiando nuestro poliono pues el gobierno del Partido Popular no el Partido Popular pero el gobierno del Partido Popular se lo cargó entonces hemos estado peleando durante toda la legislatura para que el gobierno de Aragón del Partido Popular y del PAR en este caso pues nos compensara de que el gobierno de Madrid nos había quitado 3 millones de euros que teníamos en nuestros presupuestos y teníamos que ejecutar bueno pues ya en el 2013 conseguimos una subvención en este caso para gasto corriente porque era para pagar cosas que teníamos pendientes de pago lo sabéis perfectamente de 629 mil euros pero es en el del 2014 como os decía donde por primera vez el señor secretario ya nos dice que aparte de los ingresos y los gastos que os he comentado ordinarios dice las inversiones proyectadas en el presupuesto municipal 2014 se financian íntegramente mediante subvenciones de otras administraciones públicas con los recursos provenientes de la ejecución de la enajenación de fincas rústicas municipales 41 mil euros y por primera vez en la historia y con fondos propios del ayuntamiento 187 mil 053 resultado de todo ello es una situación de superávit entre ingresos ordinarios y gastos corrientes que permitirá desviar recursos ordinarios para financiar inversiones sin necesidad a recurrir a nuevas operaciones de crédito en el 2014 en el 2015 en el informe financiero que nos presenta para este presupuesto pues tenemos más de lo mismo en este caso en este presupuesto son 178 mil 400 euros la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes por lo tanto hemos pasado de unos gastos corrientes en el 2011 de 2 millones 331 mil 932 euros a unos gastos corrientes en el 2015 para hacer exactamente lo mismo o más estamos haciendo exactamente lo mismo o más hemos mantenido todos los servicios hemos mantenido todos los puestos de trabajo hemos mejorado la calidad de algunos servicios no hemos subido ni las tasas ni los impuestos hemos mantenido el apoyo a las asociaciones deportivas y culturales del pueblo al CBC que si no fuera por el Ayuntamiento de Granada estaría cerrado y además pues hemos conseguido rebajar los gastos corrientes en este caso gasto corriente o sea lo que todo el mundo creo que sabemos lo que es gasto corriente a 1.990.085 euros por lo tanto tenemos que ingresamos el año 2015 vamos a ingresar 71.722 euros más según la previsión que hace el secretario que os aseguro que con buen criterio pero ha hecho un presupuesto de ingresos que para sí lo quisiera el gobierno de Aragón que no es real se ha quedado bastante bastante por debajo si vemos la liquidación del presupuesto de 2013 pero bueno me parece bien tenemos 71.722 euros más de ingresos este año pero tenemos 348.838 gasto corriente menos en este Ayuntamiento insisto para hacer exactamente lo mismo que se venía haciendo por lo tanto eso nada más quiere decir que hemos sido muy eficientes a la hora de gastar hemos sido capaces de aumentar los ingresos y a la vez hemos sido capaces de reducir el gasto corriente y como habéis visto antes ha ocurrido lo mismo con los ingresos en general ahí están las subvenciones y con los gastos donde ahí están las inversiones por lo tanto ya digo creo que no podemos estar más satisfechos porque además voy a dar otro dato ya para terminar con esto la carga financiera como os decía en el 2011 lo que debía el Ayuntamiento sin tener en cuenta todavía el plan de pago a proveedores teníamos una deuda viva de 933.816 con 27 euros pues bien para el ejercicio de 2015 según el informe del secretario la carga o sea lo que lo que tenemos pendiente de pago préstamos vivos son 749.719,14 en dos años del 2013 al 2015 hemos bajado en 364.009,39 los préstamos que tenemos pendientes de pago hemos amortizado 364.000 y la carga financiera que es muy importante porque es lo que todos los años tenemos que quitar de nuestros ingresos para pagar las amortizaciones y los intereses pues hemos pasado de los 230.346,58 euros de 2011 y el 9,09% a 174.969 creo que también por primera vez en la historia o en muchísimos años la carga financiera del Ayuntamiento de Calanda ha bajado de 200.000 euros y ha pasado a ser de 174.000 no llega a 175.000 euros lo que representa el 6,62% de nuestro presupuesto para que os hagáis una idea de la importancia que tienen estos datos que yo creo que así ya se nota pero lo que exige la ley en estos momentos fijaros como estarán algunos ayuntamientos y diputaciones provinciales si la deuda eso que os he dicho lo que tenemos de préstamos vivos supera el 75% de los ingresos corrientes liquidados hay que pedir autorización para pedir un préstamo cuidado lo que os estoy diciendo o sea debes el 75% de lo que ingresas y aún así es posible y si superas el 110% ya no se pueden concertar préstamos esas son las condiciones que hay para todas las corporaciones locales el Ayuntamiento de Calanda en estos momentos no llega al 31,2 de sus gastos o sea de su presupuesto de ingresos corrientes el porcentaje que tenemos de deuda viva en estos momentos y eso es muy importante por muchas razones pero sobre todo porque si vemos el presupuesto que aprobamos hace un año aquí por cierto agradezco que se valore esto ha sido una cosa personal mía a mí siempre me ha gustado aprobar el presupuesto antes de terminar el ejercicio y antes de que empiece el siguiente el año pasado lo hicimos el 30 de diciembre este año el 29 un día antes incluso y yo lo haría incluso un poco antes pero lógicamente el secretario tiene mucha faena y hasta que no llegan los días del puente de la constitución y esos días pues el hombre no tiene tiempo para meterse en harina y en cualquier caso llegando a tiempo es suficiente pero os decía de reparación de caminos concejal delegado de caminos y de agricultura 15.000 euros en el presupuesto nos hemos gastado 22.000 en reparación de caminos y asfalta de caminos porque en el presupuesto del año pasado si leemos las intervenciones el portavoz del par nos dijo que planteábamos unos ingresos de 41.674 por venta de fincas rústicas y que si conseguíamos superar eso lo dedicaríamos que ya lo habíamos hablado a asfaltar el paseo viejo de Alcañiz perdón el paseo el camino pues resulta que en lugar de vender 41.674 en Lomas hemos vendido 19.032 o sea hemos vendido bastante menos pero el camino viejo de Zaragoza está asfaltado porque como hemos tenido el resultado que os contaba lo hemos podido hacer el plan de empleo local que para nosotros y por lo que he visto creo que para todos es una de las mejores cosas que creo que se nos ha ocurrido hacer esta legislatura en el 2013 dimos trabajo a 12 personas en el 2014 hemos dado trabajo a 39 personas lo ha dicho también el concejal hay que tener en cuenta que lógicamente con esas personas hemos hecho algo que también ahora veréis supongo que con sorpresa las cifras de lo que nos ha costado dejar nuestra plaza de toros como la vimos el día del Pilar tan bonita bueno pero en el plan de empleo hemos destinado 72.215 con 77 euros porque lógicamente esas personas además de cobrar por su trabajo se les cotiza la seguridad social y el coste son de perdón de 24 25.000 euros que teníamos en el presupuesto del año pasado pues hemos ejecutado 72.215 con 77 el acondicionamiento de la plaza de toros que habíamos presupuestado 24.000 euros porque era el centenario y todos teníamos intención de que los gobiernos del Partido Popular los gobiernos las instituciones nos echaran una mano para hacer lo que había que hacer en nuestra plaza de toros pues ni una perra Alberto ahí se les olvidó ni en la DGA ni en la Diputación Provincial ni escuela ni taller ni taller ni taller de empleo cero pero digo no el Partido Popular las instituciones gobernadas por el Partido Popular pues bien de 24.000 euros Jesús hemos gastado hemos gastado pero no lo digo como un gasto hemos hecho una inversión en nuestra plaza de toros en el centenario 61.583.08 euros ahí están incluidos los salarios de las 17 personas del plan de empleo que estuvieron trabajando allí durante dos meses y tengo aquí la relación de todo lo que nos ha costado y de todas las cosas que se han hecho y aquí no está incluido los gastos digamos de lo que son los actos conmemorativos eso ya lo lo veremos en otro momento pero lo que os he contado de cómo van los ingresos y cómo van los gastos de este ayuntamiento pues nos ha permitido de fondos propios de perricas del ayuntamiento del PSOE no pues nuestras no son pero de un equipo de gobierno gestionado por el PSOE y que lo está haciendo francamente bien pues nos ha permitido destinar en lugar de 24.000 61.000 euros a la plaza de toros además hemos sido capaces de llevar a cabo en fin yo creo que más actos en un año en un pueblo yo no sé si habrá habido algún precedente en nuestra comarca en nuestra provincia creo que no las jornadas nacionales las jornadas de la ruta el centenario de la plaza de toros 25 aniversario del cachirulo federación de cachirulos concentración de todas las escuelas de J de España en Calanda etcétera 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 todo pagado lo que era cosa del ayuntamiento todo pagado no se debe un céntimo y ya sabéis que lo he dicho en alguna ocasión si las cosas salen como están previstas y el gobierno de Aragón al que ya nos ha solicitado que le mandemos todas las facturas a través del IAF creo que lo han incluido en el fondo de inversiones de Teruel pues con la subvención que recibamos del gobierno de Aragón económicamente en euros al pueblo de Calanda no nos habrán costado ni un euro las jornadas nacionales pero cuidado económicamente en euros nos ha costado un esfuerzo del equipo de gobierno de la concejal Isabel Barberán en concreto de los miembros de la comisión organizadora de las cofradillas de los quintos de las asociaciones de los voluntarios de todo el mundo que eso lógicamente si hubiéramos tenido que pagar eso en dinero nos hubiera costado los catering etcétera etcétera o sea que nadie se confunda que no es que fíjate no les va a costar un euro no, no, mire usted nos ha costado toda la infraestructura municipal y todo el apoyo y toda la colaboración de un montón de personas de Calanda a los que tenemos que agradecerles lógicamente que lo hicieran porque eso nos ha permitido hacer unas magníficas jornadas nacionales unas igual de magníficas jornadas de convivencia de la ruta que estamos pendientes todavía de cerrar pero que nos han costado también muy poquito dinero porque también la merienda y los cáten y tal pues los hacemos a pedal como nos gusta hacer las cosas aquí pues como buena brunta y trabajando mucho y eso hace que las cuentas salgan perfectamente por lo tanto creo que todos los concejales todos deben estar satisfechos los dos concejales del par por la colaboración que hemos tenido que han formado parte del equipo de gobierno de alguna forma aunque no nos apoyaran en la investidura pues más y los cinco concejales del PSOE pues sinceramente podemos decir que ha merecido la pena que el trabajo bien hecho da resultados yo os tengo que pedir perdón por lo palizas que he sido y por lo insistente que he sido en todas las delegaciones para que se controlaran los euros hasta el último céntimo porque primero porque creo que es nuestra obligación y yo sí gobernar alguna vez en una época de vacas locas que ya me gusta o sea de vacas locas de vacas gordas que ya me gustaría pero intentaría y creo que conseguiría que los euros se miraran del mismo modo porque son euros públicos que los ciudadanos pagan a través de sus impuestos y que sean años de bonanza o sean años de no bonanza tenemos que mirar y tenemos que gastar lo que es necesario imprescindible para que los ciudadanos de nuestro municipio tengan los servicios que se merecen y se merecen los mejores servicios del mundo pero ni despilfarrar ni tirar ni gastar en este ayuntamiento si un día si tengo tiempo que no tendré me gustaría mirar lo que se gastaba en gasto de representación por ejemplo en el 2000 un año así al azar porque es redondo y lo que hemos gastado en el 2014 con todos estos eventos que os he dicho gastos de representación comidas cenas meriendas almuerzos desayunos etcétera 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 y ya digo si tengo tiempo no me parece relevante pero a lo mejor lo miraré para que se vea la diferencia y para que se vea que las cosas afortunadamente se pueden hacer de muy diferentes formas y por eso llegarán las elecciones dentro de muy poquitos meses y cada uno nos presentaremos por nuestro partido político y defenderemos un programa y defenderemos unas ideas y si no haríamos una coalición de partidos de todos del PSOE el PAR el PP Podemos Izquierda Unida la CHA y no sé qué y todos nos presentaríamos en las mismas listas porque todos pensaríamos hacer lo mismo en el gobierno eso no es así eso no es cierto a mí me parece además que no debe ser así que en un pueblo nos debemos de poner de acuerdo en las cosas importantes las cosas que se pueden considerar de Estado pero que luego en el día a día tenemos formas muy distintas de ver las cosas de trabajar y de hacerlas muchas felicidades a mis compañeros del equipo de gobierno muchas gracias a los funcionarios del ayuntamiento al personal laboral al secretario y creo que pues eso una vez acabe esta legislatura y los ciudadanos tendrán la palabra nos podemos sentir satisfechos de la labor que hemos hecho de cómo hemos hecho las cosas y de que las cuentas además salgan también como nos salen en este momento si alguien quiere lógicamente hacer alguna intervención más después de esta intervención mía no tengo ningún inconveniente no pues si os parece pasamos a votar el presupuesto consolidado del ayuntamiento de Calanda para 2015 votos a favor del mismo pues por unanimidad de los presentes queda aprobado y no sé si lo he hecho pero no obstante lo voy a hacer ahora como explicación de voto agradecer también lógicamente el voto de los dos partidos tanto del partido aragonés como del partido popular aunque insisto hay cosas que no uno no se las cree pero la verdad es que estoy muy satisfecho también de ser alcalde de Calanda de que en los tres años y pico de legislatura que llevamos haya habido el ambiente tan cordial que ha habido en lo político y en lo personal y creo que tampoco deben ser muchos municipios no sé por qué será pero como dicen también algo tendrá el agua cuando la ven dicen que llevamos pues todos los toda la legislatura o bien aprobando el presupuesto por unanimidad o en todo caso con la extensión en algún año del grupo del partido popular probablemente el primero o el segundo por eso que dicen ellos de que estaba inflamado o inflado que no es tal porque ya he explicado que estábamos esperando tres millones de euros del Miner que nos habían asegurado y que finalmente no llegaban ningún año hasta que han llegado los dos de la DGA alguna explicación de voto por parte de algún grupo no bueno pues pasamos si encuentro los ordenes del día que ya le he dado muchas vueltas a todos los papeles aquí tenemos el del secretario que es más ordenado que el alcalde punto número 7 del orden del día informes de la alcaldía yo en principio no tengo ahora mismo que recuerde ninguna información que dan no sé si alguno de los concejales delegados queréis informar de algo por comentar por comentar la asociación de comerciantes se puso en contacto conmigo a través del concejal de comercio y de turismo Manuel Pascual querían hacer un calendario que ya está en estos momentos en el pueblo que se vende en el ayuntamiento a 0,50 euros lo ha hecho la asociación tengo 50 euros 0,50 euros son 50 céntimos hasta cuando lo digo bien me corrigen como se está teniente alcalde bueno pues a 0,50 céntimos se venden los calendarios que creo que ha sido un buen tema y desde el ayuntamiento decidimos colaborar en lo que fuera necesario para que cuadraran las cuentas y esperamos a través de la venta de los mismos que se está haciendo estos días en las oficinas del ayuntamiento pues podremos recuperar parte al menos de unos 600 euros o por ahí que creo que es lo que nos toca poner también el viernes concretamente y ante las numerosas quejas y bueno y el desastre tan absoluto que ha habido con algunas compañías telefónicas en concreto las que utilizan la red de Vodafone que creo que son Vodafone, Orange y Yastel que han estado han tenido en comunicados a todos los usuarios de Calanda durante largos periodos desde el día de Nochebuena pues decidimos el concejal Raúl Campoy como usuario de una de esas compañías llamó con su número de teléfono las explicaciones que le dieron nos parecieron muy convincentes porque nos hablaban de un repetidor en Fozcalanda que sepamos no tiene Vodafone ninguno en Fozcalanda y además los ciudadanos de Fozcalanda con los que he hablado me dicen que ellos no han tenido ningún problema de cobertura por lo tanto no sé qué película es esa que nos han contado en cualquier caso hemos querido echar una mano a los usuarios aunque no es una cosa que nos corresponda como ayuntamiento e hicimos un bando el viernes de la semana pasada aunque también lo quiero dejar bien claro para los que nos vean o nos oigan cada uno de los usuarios tiene que hacer su reclamación pero hemos querido desde el ayuntamiento preparar unas hojas de firmas para que vengan nos den su DNI su número de teléfono y su nombre y desde el ayuntamiento mandaremos una reclamación ajuntando las firmas de todos esos usuarios en principio a la compañía telefónica de cada uno de ellos que le presta el servicio y para el caso que me temo de que no surja ningún efecto la reclamación hay una subdirección general en este caso en el gobierno central en Madrid en el Ministerio de Industria a la que yo personalmente ya he recurrido como ciudadano y que funciona muy bien que cuando las compañías no te hacen caso a alguna cosa que tú le reclamas si tienes derecho lo mandas a esa subdirección y ellos se ponen en contacto con las compañías y suele dar bastante buen resultado en definitiva hemos pretendido echar una mano a la desesperación de muchos ciudadanos de Galanda que tampoco sabían muy bien qué hacer y cuando viene el ayuntamiento pues se les informa y se les recoge para hacer esa solicitud el plazo creo que terminará mañana al final de la mañana porque esta semana pues es muy corta el miércoles no se trabaja y el viernes pues es medio festivo estamos de puente y creo que ha habido tiempo suficiente para que todo el mundo pues presente su reclamación y veremos a ver el resultado que da porque quiero recordar que también justamente en las jornadas nacionales de las que hablábamos antes también se cayó Vodafone o sea me da la impresión de que cuando hay más demanda de la digamos que suele ser habitual pues tienen algún fallo técnico que lo que hace es que se les cae todo el sistema y dejan a sus usuarios en condiciones que no son acordes al recibo que cada mes paga cada uno de ellos vamos a esperar que eso que para Nochevieja pues no pase pero en fin nos dijeron que estaban procediendo a repararlo y que estaría solucionado aunque fue en ruegos y preguntas pero también lo quería comentar el portavoz del PP hizo una pregunta en el último pleno con relación al cartel de las obras del polígono yo le pedí al secretario que sacara la legislación que al respecto me dice que no hay en fin que no hay ninguna sencillamente estamos obligados a poner un cartel que está puesto y dentro del pliego de condiciones desde que hablábamos antes de las mejoras y de todo lo que decía allí pues una de las obligaciones que tenía la empresa adjudicataria era poner el cartel donde se dice que eso se está financiando con el Instituto de la Guardia de Fomento el Fondo de Inversión de Teruel y la han colocado donde ellos han entendido conveniente desde el ayuntamiento no se le ha dado ninguna directriz y en cualquier caso según me informa el señor secretario cumple con la legislación que hay al respecto ¿alguna cosa más? Sí, también hicimos desde el ayuntamiento unos bandos para todos aquellos ciudadanos que no son españoles o que bien son ciudadanos de la Comunidad Europea o que tienen convenios con el gobierno o con el Estado español para que se vengan al ayuntamiento y se les informe de que tienen que inscribirse en el censo electoral ya no sé si el plazo creo que terminaba mañana si no recuerdo mal para todas estas personas creo que terminaba mañana pero también entendimos que podía ser interesante pues informarles y como en algunos casos tienen problemas con el idioma se editaron unos dípticos unos trípticos en diferentes idiomas y desde el ayuntamiento pues se ha hecho una labor para informarles y para que sepan lo que quieren hacer en el caso de que quieran votar en las elecciones municipales lógicamente no se le ha obligado a nadie ni se ha forzado a nadie a que tomen ninguna decisión sino que si voluntariamente deciden que se quieren inscribir en el censo y poder votar en las elecciones municipales del pueblo donde viven pues que lo pudieran hacer y por mi parte pues en informaciones de la alcaldía nada más ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta pues en todo caso por mi parte desearos a todos los concejales a vuestras familias que bueno hemos pasado los días de navidad de la noche buena que ya sé que ha ido todo muy bien en vuestras familias pero que el año 2015 que va a ser un año pues como todos los años electorales pues supongo que será complicado donde como decía antes cada uno tendremos que decirles a los ciudadanos de Calanda por qué nos tienen que votar a cada uno de nosotros pues en todo caso que hasta que lleguen las elecciones que sigamos trabajando con la misma armonía y con la misma unión que lo hemos hecho durante estos tres años y medio ya y espero que empecéis el año nuevo en lo personal con los mayores éxitos en todos aquellos proyectos que emprendáis y me vais a permitir que en lo político os desee que os vaya bien pero que nos vaya un poco mejor a nosotros muchas gracias y feliz año a todos se levanta la sesión gracias